Y acción Y los billetes ¿Qué? Esto es un robo, dame el dinero y hablo en serio Oye, tranquilo viejo No te metas ¡Josh! ¡Tú lo hiciste! ¿Qué? Fue Drake el que dijo Ineikudesai un yunga un taia cuando el sol estaba en la casa de Car Flag Hablas por el micrófono y suenas extraterrestre Genial, a ver yo Debemos sonar como si fuéramos del espacio ¡No de París! Oye, no es manera de hablarle a la gente ¿Por qué me trajiste aquí? Porque tú me metiste en este embrollo ¿En serio? Hola, disculpe, ¿venden guitarras? ¿Aquí? ¿En el mundo de las guitarras? Oye, no lo sé Ya entendí, sarcástico Presión atmosférica Cometes un error y millones de personas lo ven ¿Y el sistema... sistema de presión? ¿Te olvidaste cuando ibas en cuarto, Josh? Te dio un tic ¿Qué divertido es esto? Josh, ¿por qué no me dejas explicar al público qué es lo que...? ¿Por qué tenías que platicarle sobre mi tic? Y la... la... presión atmosférica reporta... ¡Uy, qué calor hace aquí en el foro! Así que yo... ¡Jush! Verán, es que mi... mi... antitranspirante... ...está fallando ¡Ay, Dios! Pues, eh, ya todos saben que serán días soleados Así que jamás lo comenten con nadie De vuelta contigo, Stuart ¿Está fallando, Stuart? Volvemos contigo